No se preguntan No se preguntaron ¿Qué pasa? P begins with the boat Can you hear the golden perch? Bum, herramella Hissed ¿Pues it but go Giambio, where has it? No, 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 no. Oh, creo que está en la segunda parte de la segunda parte de la segunda parte de la segunda parte de la segunda parte. Oh, creo que está en la segunda parte. Oh, creo que está en la segunda parte de la segunda parte de la segunda parte de la segunda parte de la segunda parte. Oh, creo que está en la segunda parte de 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 la Abre la boca, vamos a ver si aici, a un poco lecamos. No se vea. Un coleg de Amabil, que viene de Alvesti. Ne spune si no, daca avem ce va control de el. Liber, la Alvesti. Liber, por la Buzão. Cercando la Bole, me mulțumesc frumos. Nu prea am ce sa zis de la de demanda. Aici am plecat. Ai libera intrare a drumul bune, si eu le chemi placut sa-ti dar resum. Apoi eu, colegul, nu mai bine. Eu am bucoctul la Alvesti. Se liber, colegii. Mulțumesc, sanatate, drumul bune. Mulțumesc, sanatate, drumul bune. Helo. thema. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!